Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los champs, los saludos a los amigos Marco Antonio Barrera. Hoy tenemos un invitado de lujo, mucha gente no lo va a identificar porque es de los tiempos de Trindad, Oscar de la Hoya, yo hoy voy a Campas, si lo llegan a recordar por algún tiempo, José Luis Maestrito López. Gracias por hacerle la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, te lo agradezco Marco personalmente, es un gustazo estar aquí y hablar de un poco, mucho de mi vida y que sepan... Un mucho. Un mucho. Es una historia muy grande. Así es. Y mi nombre es José Luis López Mendoza, soy el Maestrito López de Durango, Durango y a la orden. Pregúntame lo que quieras. Ya escucharon champs, por favor no se olviden las redes sociales, en YouTube, ponerle la campanita, en Instagram, en Face, en Twitter, vamos a estar empezando a sacar capítulos. En verdad, no se mueva porque va a estar interesante la entrevista. Marcos Antonio Barrera, es terrible. Marcos Antonio Barrera, es terrible. Pues ya regresamos a todos los champs, gracias, gracias por la preferencia, gracias por seguir con nosotros. Y la verdad, los que han seguido poniéndole ahí la campanita en Instagram, en YouTube, en Face, en Twitter, en YouTube. Ya tenemos también TikTok, ya tenemos TikTok de un round más. Por favor, empiécenos a seguir, queremos ya ponerle más ganas, más candela a lo que es este podcast. Ahí me disculparán, pueden ver los títulos, ya el terrible se siente más dueño de este programa y también la producción que le hace caso, que quiten el cinturón, que quiero mis entrevistas, que a la chingada barrera. Hay que recordar que empezamos un proyecto aquí juntos y debe seguir por respeto a la OMB, por respeto al Consejo Mundial de Boxeo, creo que debe de estar aquí porque empezó aquí la rivalidad. Entonces, habría que platicar, habría que platicar porque nadie es dueño de un proyecto. Y ahí discúlpame, pero tenía que sacarlo, otra vez le vamos a reclamar algo a la OMB. Maestrito López, platícame, ¿de Durango? ¿Nacido en Durango? En Durango, Durango, sí. Mi carrera empieza a los 15 años, debuto, tengo mi debut a los 15 años. ¿Amateur, profesional? Profesional. ¿No me hiciste amateur o qué? No, yo tuve una carrera muy corta amateur, tuve ocho peleas amateur, un nacional. En un nacional me tocó un cuate muy bueno de Chihuahua que me ganó decisión. Ciento y garras de peleas, yo tenía siete peleas, fue mi octava pelea. Mi papá en paz descanse tomó la muy buena decisión de decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a que debutes y empecé mi carrera a los 15 años. ¿Y qué hacías antes de debutar aparte del boxeo? ¿Estudiabas, te gustaba el desmayo? Estudiaba y, no, fíjate que, bendito Dios, me tocó un papá, este, muy chingón, la neta, que no hubiera sido nada si él no hubiera estado a mi lado desde que yo empecé. Este, estudiaba yo en la escuela técnica número uno, en secundaria, bachillerato lo hice en el COBAED, y luego me quise meter un año a psicología, pero... Estuve tú más loco yo que un biche psicólogo, güey. Valió madre, nomás te conté unos meses y ya me salí. Este, realmente, mi pasión por el boxeo empezó con... Con una pelea en la Eti, en la escuela secundaria técnica, tenía un rival de... ¿Pero pelea a madrazo o pelea de guantes? No, a madrazo, no, a chingazos, sí, no, a chingazos, de... Me gustaba mucho el fútbol, era muy bueno en el fútbol. Este, y esos güeyes eran nuestros rivales, éramos nosotros de máquinas de herramientas, esos güeyes eran de electricidad, electrónica. Tal es que siempre salimos de P.E.S., güey, ese güey me puso una chinga en segundo de secundaria. O sea, me puso una buena chinga y recuerdo bien que iba abrazado con un amigo en paz descanse, David Michaca. Y le dije, no, güey, le digo, ¿sabes qué, güey? Le digo, ahora sí voy a decirle a mi jefe que me enseñe a boxear, güey. Y me meto a... Le digo, llego y le digo a mi jefe. Le digo, ¿sabes qué, papá? Le digo, tengo ganas de que me enseñes a boxear, ¿ah? Le digo, sí, está bien. Pues me llevó con don Alfonso Martínez Vera en paz descanse. Este... Y ahí me dejó. Me dejó ahí, este... Nada más y fórale, arréglatela. Sí, sí, sí. Él era el entrenador de mi papá, entonces me dejó ahí en cargo con él y con el chamaco Hernández. Este... Muy buena escuela que tuve con ellos. Pero al tercer mes yo le dije, oye, le digo, ya no quiero ir, le digo, la neta. Y me dije, ¿por qué? Porque... Pues nomás me ponen a caminar, a hacer pinche discoleta y... Y de vuelta. Y tres pinches meses ahí le dije, pues me hace que como que no, es uno... No voy avanzando. Pues tal de que mi jefe ya se empieza a integrar al gimnasio y otros pinches tres meses en el costal con la pura izquierda. Por eso a lo mejor era tan izquierdista yo en el... Y muy buena, ¿eh? Sí, a la hora de pelear. Y ahí empieza mi carrera. O sea, de boxeador, pero pues de tu infancia, de morro, qué pedo, inquieto, tranquilo. Sí, era muy inquieto, la neta, mira. De hecho, yo me meto en problemas a los 21 años. Ah, ya grande. Pues sí, ya, o sea, ya iba por... Bueno, están entrecambillas. Ya estaba clasificado para pelear por el campeonato nacional. Y se me ocurre asaltar a una pinche tienda, güey. A manos. Sí, güey, a mano armada, en la chingada. Con los cuates que dicen, vamos a hacerla. Lo que pasa es que yo me salí y me la daba de muy chingón. Todavía tenía yo apenas 20 años, 19, 20 años. Y me fui a vivir solo, según yo. Y jefe me dijo, ándale, güey, váyase. Y un compañero de la prepa hicimos esa tarugada. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dijeron? ¿Qué, güey? No, fíjate que en ese tiempo estaban muy de moda las pinches pastillas. Se llamaban Reimnol. Que por culpa de ellas amanecí yo en el cerezo. No manches. ¿Que me estás en la pastillita para agarrar el valor para la tienda? ¿O cómo fue? Platícame. Mira. Platícame desde que planeaste ese pedo, güey. Es que no lo fue planeado, güey. Fue el pedo de que no fue planeado porque fue algo muy pinche y chusco. Porque recuerdo que salimos de la casa de allá de donde rentábamos. Nos fuimos caminando por toda 20 de noviembre, que es la calle principal de Durango. Recuerdo que nos metimos a un tianguis. Compramos algunas cosas y la chingada. Pero este güey se robó un spray, un lacrimógeno. Yo no me di cuenta. Total, que seguimos caminando. Y había una tienda muy chida que venía ropa muy chingona. Y este... Pues vamos a ver aquí, güey, la chingada, Simón, la chingada. Y de repente este güey gasea a la que tendía, güey. La gasea y pues yo le seguí el rollo, güey. Se cerró las cortinas y la mordazamos y la metimos al baño. Total de que nunca nos dimos cuenta, güey, de que en el chingado baño había una ventanita. Que en esa pinche ventanita estaban unos pinches albañiles de aquel lado. Y nos estaban viendo, güey. Entonces, cuando salimos, güey, nos estaban esperando a los pinches judiciales allá afuera, güey. Pero pues yo estaba ágil y morla, ching, me les pelé, güey. Sí, sí, sí. Me les fui. A Alfredo lo agarraron. Este... Y a mí fueron por mí a la semana que... A la semana siguiente fueron a casa de mi mamá por mí. No, madras. Alfredo, ¿dónde vive, güey? Sí, a huevo. Como buenos mexicanos, ¿no? Sí, güey. Fueron por mí y estuve tres meses en el bote. No es nada a comparación de lo que hubiera sido si no me hubieran quitado la demanda y no hubiera luchado mi jefe tanto por sacarme del bote. ¿Y cómo fue tu entrada? Porque has de cuenta que de repente son manchados, pero cuando saben que eres boxeador, le mide un poco la banda dentro, ¿no? Fíjate que, bendito mi padre Dios, este... Pues ya, 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 ya sonaba en Durango el maestrito. Eso me valió un chingo ahí en el bote. O sea, la gente respetaba, no se metía. No, y aparte conocía a gente influyente ahí en el cerezo. Y pues no me la pasé mala, neta. O sea, me la pasé a toda madre. O sea, porque comí en el restaurante, porque conocí al mero chingón. O sea, me la pasé bien. Con beneficios. Pero sí, pero nada es comparable a la libertad. No, no me queda claro. Nada, nada es comparable a ser libre. Y más porque, te digo, ya estaba yo de su vida y, ay, cabrón, cómo lloraba, cabrón. Decía, ya he echado en la basura todo lo que ha trabajado mi jefe, todo lo que se ha chingado mi jefe. Todo lo que me he esforzado. Yo en una pendejada la mentí a la basura. O sea, bendito mi padre Dios, te digo, la persona esta me retira la demanda. Era una mujer. ¿Y qué crees, güey? Después fue mi novia. ¿En serio? Sí, güey. Bueno, es que aparte tú no le habías echado rociado nada, ¿no? Nada, güey. No, te lo juro, después fue mi... ¿Tu novia? Mi novia, güey. Ah, toda madre. Y este, y nunca platicamos del tema, güey. Ella era, ella era una... A lo mejor la va a quemar, pero ni pedo, güey. No, no te preocupes. Ella era ciclista, era campeón nacional en bici de montaña. Ah, además, a toda madre. Sí, entonces, este... Pues, nunca platicamos del tema, la neta, porque me, pues, me da vergüenza, güey. O sea, la neta, decir, güey, que te chingué, güey. Sí. Entonces, pues, ya pasó esa etapa y... Y bendito mi padre, después llega la oportunidad de pelear por el campeonato nacional. ¿Pero qué hiciste adentro? ¿Nunca corriste, entrenaste? No, no, no. ¿Cuántos meses fueron? No, tres meses, pero me la pasé... Pues, tres meses, güey. En el cerezo me la pasé jugando fútbol. Te digo que era muy bueno en el fútbol, güey. Ok. O sea, si no hubiera sido boxeador, güey, hubiera sido futbolista. Si no modelo. Porque ahí... No, sí, casi. Sí, ya vi de Clayton Clayton, güey. Este... Pero fíjate que ahí adentro, en la escuela, este, cuando juegas bien fútbol o un deporte, hasta te pagan por goles, ¿no? ¿A ti no te tocó? No, de hecho, de hecho, este... Yo me quedé en el equipo que se llama... Este... Junior... Cartel Junior del Cerezo, que juegan en primera división en una liga de Durango. Ok. Este... Yo me quedé ahí, me fui a calar, y porque le metí el gol... El portero era un chaca, un... Sí, ya está. Un acá, ¿no? Le metí un gol al güey, y el vato supo que me gustaba el... Lo hice boxeador, güey, para acabarte el problema. Al portero. Al portero. Salió del bote después de un chingo de años y se hizo boxeador el güey. Me la pasaba jugando fútbol, la neta, pues, echándole ganas a la corrida y pidiéndole un chingo a Dios que me... Sí, porque intentas pasar el tiempo lo más rápido, ¿no? Sí, güey. Sí, la neta... Porque dices, no te pasó mal, pero también no está bien. No, 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 güey. Fue algo muy... Muy... Este... Que me dejó muy marcado ese... Que no llené porque después volví a caer. Que no se le decía a nadie, ¿no? No. Jamás, güey. No, es otra regresión. Vamos a eso, porque sí, eso es lo que trae, güey, de la historia. Pero... Pues sales de la universidad, ¿cómo retomas tu carrera? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué te platican? ¿O quién fue realmente quien estuvo ahí contigo diciéndote, güey, aparte de que la cagaste, vamos a darle? Mira, tú más que nadie lo sabes quién va a estar... O sea, en esos pedos, ¿quién está contigo? Tu pura familia. No hay amigos, no hay primos, no hay vecinos, no hay nada, güey, más que tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y eso a veces tus hermanos, unos, otros, unos, o sea, como suele pasar en todas las familias, ¿no? Entonces, pues mi jefe fue el que me... El que me... El que me jaló la... Primero las orejas. Y después le da la rienda para empezar, ¿no? Sí, a huevo. Porque... Habló conmigo, amigo, que sí, que... Pues del potencial que yo tenía, bla, bla, y... Pues no hubo de otra más que agachar la cabeza y pedirle una disculpa y... Y... Creo que... Que... Después al tiempo se sintió muy orgulloso de mí de todo lo que hice. No, no, es que tú aventaste un boom. Ahorita la gente lo va a saber, muy poca gente lo sabe, porque te vuelvo a decir, como que estamos en una etapa del boxeo que pues ya predomina las redes sociales, cosas, tipo Es como lo conoces, pero un boxeador de la talla del maestrito López, muy pocos. Por eso mi insistencia en invitarte, en que la gente sepa, ¿no? Porque no es fácil decir lo que hiciste y no es fácil la vida que hiciste. Que quede como un ejemplo para todos los nuevos boxeadores, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, este... Ahora estamos en una nueva etapa allá en Durango de... Bueno, apenas empecé a abrir así como que los caminos de... Porque estoy sincero, o sea, no tengo mucho yo que dejé de consumir. Tengo... De que falleció mi papá va a ser un año, o sea, apenas tengo un año yo que me... Que me alejé verdaderamente de... No seas cabrón, por eso guarda mi... Primero, véntame lo del campeón nacional y esas cosas. Ay, güey. Bueno, te comento. En Durango había una empresa que se llamaba, perdón, Toracero. Tres personas. Torrecilla, Serrano y Rodarte. Que a esas personas les agradezco infinitamente lo que hicieron por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos hicieron box en mis inicios. Hacían, ¿qué te diría? Al año siete, ocho funciones. Y tú sabes que al año siete, ocho funciones no está fácil. Sí, no está cabrón. Más en patrocinio, ¿no? Hice mi récord ahí con ellos. Buen récord. Te digo, después sale la oportunidad de pelear. Yo peleaba en superligero. Este... Le sale la oportunidad a Primo Ramos, otro peleador muy bueno de Durango. Pelear en Ciudad Juárez por el campeonato o defender su campeonato nacional. Como era el campeón nacional, él puso las reglas, ¿sabes? Entonces, entre una de esas reglas fue que si él perdía con René, si René Herrera de Ciudad Juárez, que si él perdía el campeonato nacional, él iba a escoger el rival a René Herrera para tener la posibilidad de... Algún opción. Exactamente. Pues ándale, que me mandan a mí, fue la única vez que pude cenar, porque iba en super... o sea, no era vuelta yo. Ok, dijiste, chido. Y vamos, agarré el campeonato nacional y se fueron toda la raza de la empresa Toracero a Ciudad Juárez. Va a apostar lana, ¿no? Sí, 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 sabían lo que traían. Total, de que llegamos a Ciudad Juárez, nos damos el pinche tiro muy chingón, la chingada, y me gana decisión, güey. Robadota la decisión. Cabrón, localista. Sí, pero no contaban con la astucia de todos los duranguenses que iban, que secuestraron al... no lo secuestraron, no lo dejaron salir del baño, al... Ya se le llama secuestro, pero está bien. Pongámosle un nombre más bonito. Sí, este... no lo dejaron salir al comisionado de Ciudad de México, que iba a sancionar la pelea. No lo dejaron hasta que firmó la revancha directa. Ah, de toda madre. Y hacen una subasta, creo que no sé si todavía existan las mismas subastas. Todavía, todavía. Hacen una subasta para ver si se va a Ciudad Juárez o a Durango, gana Durango, y en Durango me coronó campeón nacional. ¿Durango? En Durango. ¿Te lo llevaron a domicilio? Sí. ¿Y fue el mismo tiro? El mismo, sí. ¿Fue mejor o te sentiste mejor en casa? Yo creo que... Él era un rival... Pues que no me acuerdo bien, pero sí era un rival muy... Muy evasivo, muy... Es lo que te voy a decir, porque se movía mucho para el pesaje que tenía el de Juárez. Este, pues te pregunto, acá por los movimientos tal vez, pero en Durango. No, en Durango me hizo la... También me quiso hacer la faena, pero se la pasó a pellizcar, sí. Sí, así es. A toda madre. Después ganas el cinturón. ¿Hiciste defensas? Es que antes era un pueblo... Ah, es que el otro lado estaba viendo, que los chilangos, que la chingada. A mí me caen a toda madre, te lo digo. No, no, no es por... Están huyendo, chantes, por favor. No es por acá, por cromártela, güey, pero la neta... Somos a toda madre, güey. No, sí, la neta... Por uno, es que por uno pagamos todo, güey. Bueno, yo las veces que iba a Ciudad de México, güey, a entrenar y ya... Que estaba allá, güey. La raza conmigo se ha portado, pero sí a toda madre, güey. Toda la raza, güey. Y de hecho, peleé con... Con Gabino Mendoza, chilango. ¿Y qué tal? Este, lo noqueé, este, hice Gabino Mendoza y Arturo López de Sonora, no, de Sinaloa. Hice dos defensas, tres defensas de campeonato nacional. A los tres, los Madrid, y luego viene la oportunidad por la oportunidad grande, por el OMB, por una oportunidad en Inglaterra. O sea, por este. Sí. Ok. Sí, que... Vean, ahorita platicamos... Sí, 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 sí. Del desmadre ese que hoy... O sea, te lo vamos a recuperar, ese pein cinturón, padre. A ver, dime. Este, me trajeron, me trajeron como, bueno, a mi equipo que, que realmente era mi papá y René Martínez, en paz descanse, nos trajeron como un año y medio, güey. De que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y de repente, vale, ya va, la pelea. Pero, bendito mi padre, yo siempre estuve entrenando yo a conciencia y a... Siempre entrené muy duro, güey, la neta, siempre... ¿Sabes qué? Que a mí me daba miedo que me noquearan, y te la voy a poner así. A mí nunca me tumbaron. O sea, de golpe en una pelea... No. Yo nunca perdí por knockout efectivo, knockout... La última vez que, bueno, una de las últimas peleas que tuve, como en 90 kilos, güey, ya no quise salir a pelear porque entrené como tres días, güey, la neta. Pero fue más de cansancio. Nomás fui por la feria, güey, ya no quise salir yo, güey, me quedé sentado y ya no quise salir. No porque me hagan tumbado de un chingazo. Imagino, o sea, yo conozco, por ejemplo, a ti te pusieron de nalgas, güey. Dos veces. No, tres, güey. Varias veces, o sea, a mí nunca, güey. Y a mí eso me daba, me daba pavor, güey, porque decían que mi jefe era una... Tenía mandíbula de cristal, mi jefe. Ah, ok. Que era muy buen boxeador, pero se pusieron el maestrito. Pero no aguantaba. Pero no aguantaba chingazo, entonces yo me la pasaba haciendo ejercicios, güey, de todo tipo, güey. De todo tipo, jalando camionetas con los dientes, paro de cabeza, güey. Ve a la tienda, güey, de cabeza, no mames. Me daba pavor, güey, que me fueran a noquear, güey. Y luego le pegaba un chingo a las barras, güey. A las argollas, me la pasaba. Eso es un chingo de fuerza, ¿eh? Sí, este... Y ese era mi alucín, de irme a las barras, estarme ahí todo el pinche día haciéndome pendejo, y a entrenar. Y, pues, que no, mi jefe me decía, no, no, no andes haciendo nada que te lastime tus manos, güey, porque son tu herramienta, güey. Claro. Son tu herramienta, son, las tienes que cuidar como, pues, como señorita, güey. Sí, sí, es verdad, sí te cuida como boxeador, como señorita. Sí. No sale. Y, de hecho, tenía las... Bueno, todavía las tengo señorita, pero ya no tanto. No, sí, ahorita que te saludé, dije, no, me tienen las manos más sobesitas que mi vieja, güey. Te van a pedir prestadas. ¿Qué puede? No, no, güey, para saludar, güey. Muy bien, muy bien. Oh, está muy grande, sí, me madrea. Y te digo, salió la oportunidad de ir a Londres, a Liverpool. Ah, y otra pinche charrota también, cabrón. Qué chingona la gente por allá, ¿no? ¿O qué te pasó? ¿Cómo te trataron? A toda madre, güey, a toda madre, pues, hasta nena traje y la chingada. Sí, es que un saludo a todos por allá en UK, la neta, es un poquísima madre, güey. Sí, 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 muy a toda madre. ¿A más del boxeo o más al boxeador? Este, se da la pelea en Liverpool, llegamos una semana, una semana y media antes de la pelea, y yo le empiezo a coquetear una mesera, güey. Un buen mexicano. Un día antes del pesaje, güey, yo bajo, según yo, a hacerme pendejo, no sé, y me encuentro a la mesera esta, güey, y empiezo, güey, ¿no? Acá, de pinche cachondo, güey, y llega mi jefe, güey, y pega un pinche gritote esos que pegaba. ¡Ey! 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 Me agarra, güey, y me lleva al cuarto, cada empujones, güey, porque mi jefe nunca me pegó, güey, me hizo falta eso. Me lleva empujones, güey, me dice, no mames, güey, dice, todo lo que te sacrificaste, güey, todo lo que, para que salgas con una pendejada, una calentura, güey, casi. Dos minutos. Sí, no, me digas neta, güey, un medio, güey. Un medio pinche minuto, güey, no creo que hubiera aguantado más, porque iba lleno. Sí, pues, ¿cuántos meses te aventaste? Sí, es verdad. Sí, un chingo. Eso es verdad, porque realmente traes toda la adrenalina, todo ese pedo. Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. Entonces. Entonces le puse de más dos minutos, medio, no hay pedo. Medio minuto, ya te fuiste muy espléndido ahí, güey. Y fue una experiencia de que, la neta, dije, puta madre, ¿qué ando haciendo, güey? Sí, ¿qué? ¿Qué ando haciendo? Y bendito Dios, al día siguiente del pesaje, pues, este, pues, noqueo en treinta y tantos segundos. O chingues. Al campeón del mundo. ¿Cuántos días estuviste allá? Estuve, no más de dos semanas. Fíjate, dos semanas en Inglaterra, en Liverpool, para ser exactos, trabajaste meses. Eso cuando dicen, ah, la pelea es fácil, cayó rápido. No, es el trabajo que llevabas atrás, ¿no? Sí, cabrón, porque, de hecho, el campeón del mundo tenía cuatro defensas o cinco defensas del campeonato. ¿Ya ves? Pues, que sepa la gente que no ha peleado fácil, güey. Yo digo que me llevan de pichón, güey, porque en ese tiempo, la persona que me llevó en paz descanse, Edmundo Gaitán, cuando noqueo, güey, el vato se sacó la lotería, güey. Dijo, qué hice, güey. Sí, a huevo, de aquí soy. Y de ahí empieza ya mi corrido a nivel, ya a nivel. Ya internacional. Sí. Dime, ¿cómo fue? ¿Qué vino primero? Hijo de su madre, fíjate, tú bien lo sabes que cuando eres campeón nacional o mundial, tienes tres defensas opcionales o dos defensas opcionales. Tienes un año. Sí, o sea, puedes hacer. ¿Qué hagas? Sí, o sea, y luego tiene tu. Obligatorio. Tu obligatorio ahí. Pues, a mí no, güey. A mí luego me mandaron la obligatoria con el Yori Boy Campas, que le mando un saludo, una gran persona. Un saludo, lo vamos a tener de invitado al pinche Ramón, yo también lo seguía, vi el récord impresionante que tenía. Sí, la verdad, una finísima persona, me lo acabo de topar ahí en Mexicali, estamos en contacto y todos mis respetos para el Yori, la neta, sí. Bueno, tal de que me avientan al Yori Boy Campas y déjate, platico algo que pasó antes de que peleara yo con el Yori. Llego yo de Londres, campeón del mundo y la chingada, ya sabes, la caravana del gobernador, el pinche diputado, un chingo de gente recibiéndome y la chingada. Bueno, en una ocasión llegamos a un antro. Yo y mi buen amigo Marco Antonio, llegamos y estábamos viendo la pelea. Una pelea y estaba el Yori Boy Campas peleando, me dice, mira, güey, ese güey te puede tocar a ti. Dije, no mames, güey. Ahí tiene un récord impresionante. Sí, sí, lo estaba viendo noqueando cabrones, dije, no, no mames, no creo. Pues a los dos días, güey, llego al gimnasio y me dicen, ya tiene rival, ¿quién es el Yori? Ala, a ver, güey. No mames. Lo viste, reflejó, güey, no mames. No mames, dije, qué pedo. Y entrené yo con una pinche miedo de la chingada, fue el primer campamento que hicimos nosotros en el Tecuán, en la sierra de Durango, un lugar muy, muy bonito que se los recomiendo. Las mejores sierras están en Durango. Bonito, está allá. Y estuve entrenando tres meses ahí en el Tecuán. Encerrado. Encerradísimo, preparándome a conciencia, corriendo un poquito más de lo normal. Haciendo ejercicios de cuello más de lo normal. De hecho, hacía cosas diferentes, lo que yo le comento ahora a mis chavos que tengo en el gimnasio. Le digo, aquí se trata de hacer diferente las cosas para que tú seas diferente a la hora de pelear, ¿no? Y bendito Dios, ¿sabes qué? Mi jefe, cuando me dijeron el Yori, mi papá se le hizo de pedo a René Martínez. Digo, oye, no mames, ¿cómo que luego luego el Yori? Si José Luis puede hacer una defensa antes o dos, o sea. No, pues ya nos obligaron a que fienda su campeonato con el Yori. Y yo estaba bien, mi jefe. Y me dice mi jefe, me dice, ¿a ese juez lo vas a noquear? Así, con la tranquilidad, me dijo. Digo, está bien. Y me dijo, y ya me dijo por qué. Él cuando tira los ganchos abajo, porque ya ves que le da mucho tirar abajo, se abre mucho, entonces ahí vas a trabajar tú. Estuvimos trabajando upper todo el entrenamiento. Y viéndolo, y viéndolo, y viéndolo, y viéndolo. De hecho, en ese tiempo me ayudaba a boxear este, el Chelín Cruz de Mazatlán. De Mazatlán. Sí, él fue mi sparring durante mucho tiempo. Muy duro el cabrón. Lo que te iba a decir, pegaba durísimo. Sí, te la mano pesada, el cabrón. Parecía que el cabrón se quería desquitar de algo, ¿no? Sí, sí, como que estaba dañado el güey de algo. Y este, pues se da la hora de la pelea allá con el Yori y la sorpresa de su vida. ¿Desde qué vas caminando al ring? ¿Qué pensabas, güey? Porque tenías al Yori, que la neta, el Yori en ese tiempo que te tocó, puta, güey. Mira, yo te voy a decir una cosa, Marco, que así, sinceramente, no me impresionó nada. O sea, yo creo... ¿Nervios, miedo? No, o sea, el nervio normal, la adrenalina, ese algo que no puedes explicar tú a la hora de sentirte. Exactamente, sí. Ni yo lo puedo explicar, es algo único, o sea, que sientes cuando estás subiendo arriba del ring y estás moviéndote y ya estás moviendo la quijada y moviendo el cuello y viendo al otro güey. Veo de nervios. Sí, a huevo. O sea, yo la pregunta es esta, porque ibas con otro mexicano, güey, y entre paisanos son putizas que... No, y de hecho, no sé, güey, yo no... No sé si fue por... O más bien fue por la preparación que yo llevaba. Tres meses. Este... La confianza que me daba mi papá de... De decir que no... Que tenías con qué ganar. Sí, que no iba a pasar nada, no puede pasar nada, o sea... Trabajaste un chingo de tiempo, bla, hace un repaso de todo lo que hice, todos lo hicimos bien, no nos falta ir a firmar. 90 días, cabrón, tienes que sacarlos aquí. Así es, y bendito mi padre Dios, lo noqueó en el sexto, en el quinto, en el sexto... En el quinto ya no salió, ya no salió. Pero cómo salió, cómo se dio la primera desde el primer episodio, ¿Tú cómo te sentiste o cómo lo sentiste a él? La neta, te digo, este... No me la quiebra acá de que, ay, pinche Superman, la chingada. Pero no me dolían los chingazos, o sea... Ahora van a decir, no, es que andaba marihuana, no mames. Este... No me dan los golpes, este... No sé, yo iba muy concentrado en... En defender mi cinturón, güey, que nunca tuve. Claro, ahorita no vas a platicar, porque ahorita vamos a retomar ese tema, nada más platicamelo de... No sentía los madrazos, todo eso te dio más confianza. Más confianza, y yo vi que le empezaron a doler los chingados al Yori, o sea, que empezó a recular, o sea... Normalmente el Yori siempre para adelante, para adelante, y empezó a... A... como que a... A recular un poquito, y pues de ahí, de ahí, de ahí fui. Te agarraste. Lo fui agarrando, y en el segundo, creo, lo... Lo tumbé. Y lo tú... De hecho, el... Julio... Este... Julio César le echa la... La pinche... El salpicón de mala suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que lo corte, güey, dice el güey, y debe cuidarse de los uppers, porque lo puede cortar y... Vergas, que cae el pinche Yori, y se levanta con una pinche cortadota, güey. Y ya no se puede recuperar de la cortada, la neta, gracias a Dios. Ha estado grande, entonces. Sí, sí, un pinche cortado muy, muy, muy feo. Ajá. Y ya no se... Ya no se pudo recuperar. Y de ahí viene ya todo el mal manejo de mi carrera. Mal manejo, pero a ver, ¿ahí fue donde no llegó el título o cómo está? Mira, este... Te platico... Así, al grano. A ver, nos va a platicar al grano. Francisco Balcácer, ya es que te queremos mucho aquí. Te lo vamos a hacer llegar. Te vamos a hacer llegar este segmento. Porque yo creo que tú eres un presidente de que estás siempre a la vista del boxeador. Y yo creo que para la carrera que hizo, para el nombre que él tiene, no porque esté abogando por él, como dice, no se la estoy cromando. Habría que darle su cinturón. Me pongo de acuerdo contigo para ver la forma. El maestrito merece su cinturón. Y yo me comprometo aquí en un rol más que te lo voy a hacer llegar. No te digo cuándo, ni cómo, ni por qué. Pues después de que nos platiques este rollo, yo me comigo con Paquito. Te lo agradezco. Te lo agradezco infinitamente. Porque nadie más estaría orgulloso de haber sentido ese cinturón, de haberlo agarrado, que mi jefe. Nunca lo vio llegar, mi jefe. Nunca lo tuvo en sus manos. Se acaba la pelea. Todos felices, todos contentos. Este, creo que, que, que el Jory era un, 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 este, ¿cómo se le digo? Lo que pasa es que el Jory en su tiempo estaba catapultado para ser lo mejor de lo mejor. Con los nombres muy grandes, ¿eh? Trinidad. Sí, de hecho, él era, él era el campeón. Efectivamente. Ya la tenían preparado para. Para hacer algo muy grande, por el récord, por la. Sí, pues de hecho, nada más tenía pérdida con Tito Trinidad. Y, este, total, me da mucho sentimiento, cabrón, por, por todo lo que hicieron, güey. Este, al, a los tres meses, dos meses, llega un, un, un escrito. Y así como estás, Marco. Me dice, me dice, este, René Martínez, te quitaron el cinturón. Y yo, ¿qué? No mames, ¿cómo que me trae? No mames, le gané lo mejor que había. Te quitaron el cinturón, ¿por qué? Por rastros de marihuana, órale. Y yo, pues yo, en ese tiempo yo había agarrado como 70 mil dólares, algo así. Y yo, pues yo tengo dinero para pelear, para meter una demanda, para hacer eso, el otro y la chingada. No, ya no se puede hacer nada, ya te quitaron el título y la chingada. Y la pasé a pelar. Pero no es la neta. Había residuos de marihuana, pero no la consumiste durante la preparación. Que sepa la gente. Ahí te va. Tú como peleador, este, nadie más que me va a entender, porque ni tú ni tú me pueden entender, güey. O sea, tú como peleador me puedes entender, güey. ¿Cómo es posible, güey, que te vas a estar chingando tres, cuatro meses, güey, entrenando para defender tu campeonato del mundo que nunca imaginaste ser campeón del mundo y aún eres campeón del mundo como para salir con una mamá de fumar marihuana, güey? Eso iba, porque por eso te pregunté que si tú realmente así de huevos y que no la consumiste, porque si estuviste tres meses en dieta, en preparación, en todo, te limpias automáticamente de todo lo que hayas consumido. Fíjate, así se hacen los chismes, güey. Ahora que veo el Yori Huicampas en Mexicali, se acerca el compita que le baila, el venado. El venado. Y con todo respeto al señor, se vio muy pendejo, porque llega y me dice, Marcos, ¿sí te acuerdas? Y le digo, ah, cabrón, ¿de qué? Pues yo te vi un mando mota abajo de las escaleras antes de la pelea. No mames. Y me dieron ganas de ponerle un putazo, güey. Ahí estaba el Yori Huicampas. Digo, ven, Yori. Digo, güey, aguado. Oye, calla este pincho sicón, o sea, que no mames. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, porque ya pasó, pero todavía duele, güey. O sea, no mames, o sea, ¿cómo se te ocurre, güey? O sea, ni tiempo chido, o sea, no mames. Primero salúdame, güey. Hola, ¿cómo estás, güey? No, deja tú, o sea, ¿te imaginas tú, güey? O sea, voy a pelear, güey, con un bien chingón, güey. Ah, güey, déjame unos... No mames. Sí, es una mamada. O sea, es una estupidez, güey. Sí. Es una plena estupidez. Total de que se lo hice saber que era un estúpido. O sea, la neta, está cagando fuera de la olla, mi chavo. Y por chismes como esos, no sé. Pero, si bien revisas tú, a mí nunca me salió un positivo. ¿Qué dice, despojado del título, me voy a mover por positivo en sustancias prohibidas? No, es rastros de marihuana. Era rastros de marihuana. Rastros de marihuana, no positivo. No positivo, rastros nada más. Rastros. Ok. Entonces, vamos aclarando las cosas. La marihuana es un antidepresivo. Te hace más lento. Por no decir que más pendejo. Sí, pues te hace dormir. ¿Ya? Este. No te ayuda. Te quita los reflejos, te, bla, bla, bla. O sea, no llevaba yo ninguna ventaja. O sea, que si no llegas supuestamente andado marihuana, pues lo mato, güey. No, es al revés, güey. Pues no reaccionas. No, digo, pero si no, si no, si hubiera andado supuestamente, o sea, ellos dicen que andaba marihuana. Ah, ok. Si no hubiera andado marihuana, pues lo mato, güey. Pues sí. ¿Sí, no? Sí, sí, pues sí. O sea, si andaba marihuana, o sea, andaba al 40, 50% de lo que, de lo que me, me, me hace la madre esa. Pues imagínate, si hubiera andado al 100, güey, pues quizá que hubiera pasado. Sí, pues no es más, hasta te desconozco. Con todo el respeto a mi camarada. No, 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 sin faltar el respeto, nada. Con todo el respeto. Este, sepan el por qué, ¿no? Porque sí se levantó mucha polémica en ese tiempo. Era el maestrito, decías, no, mami, lo volteabas a ver, decías, qué peleadorazo, güey. Pinche izquierda, pegada, decías, es lo mejor. Nada más lo que sí, pues la vida, este, a un lado del boxeo que sí estuvo complicada, ¿no? Pero a ver, pero platícanos, ¿no te llegó el pinche cinturón y qué pasó? No, me tumbaron a feria, me dijeron, ¿sabes que tienes que pagar una lana? Te hagas el 10%, todo el tiempo lo pasas, cualquier organismo. Y nunca me llegó el cinturón, de hecho, cuando defendí el campeonato mundial con el Yoribu y Campas, me prestaron un cinturón, güey. Ah, o sea, te la deben desde que lo ganaste en Liverpool. Ok, para que quede establecido, Paquito, no fue por el dopaje, sino que desde que lo ganaste en Liverpool, no se te entregó. No, de hecho, aunque me voy a hacer el dopaje, o sea, de hecho, yo soy campeón del mundo, fui campeón del mundo. Por eso te digo, desde que lo ganaste, tenía que haberlo dado. Exactamente, y nunca me lo dieron, nunca me llegó. Ok. Este, pues de ahí me, como que me picaron la cresta, dije, van a ver, güey, ahora sí. Y empiezo a retomar mi carrera otra vez, y me avientan, no nada menos que con el, con Aaron Davis, el Superman Aaron Davis. Y el vato se pasó un chingo de peso el día del pesaje, el güeto, no lo pude noquear por el peso que traía. Pero le puse una chinga, y de ahí me clasifico, vienen, vienen peleas, más peleas, y luego me toca enfrentar a Ay Cuartey. A Azúcar Cuartey. Que nadie lo quería enfrentar en ese tiempo. Dije, ¿a quién le echamos a este pendejo que aguanta? ¿Y cómo te sentiste en esa pelea? Porque también estaba bien cabrón de ese güey en ese tiempo. Este, poco amarrado, güey, la neta, sí, era muy rápido el güey, pero, yo digo que el primer chingazo, si se alcanzan a ver la pelea esa, el primer putazo que le pongo, el güey pela los ojos, güey, así como que, ala, chingada. Qué güey, quién sabe qué tiene en las manos, y ya no se me paró, güey, ya, digo, ya no se me paró el... Yo dije, ah, chingada, entonces... No. ¿Y tú te das pedos en casa o qué pedo, güey? Es que es otro pedo. Yo me dije, bueno, ya estamos contando aquí las intimidades de casa, güey, ni pedo. Y estaba chavo, ya le iba a decir, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué consejos tenías en ese tiempo? 23, 24. No, entonces te hubiéramos mandado allá al urologo, güey, no sé, es como que no funciona este güey. Sí, ya, güey. ¿Fue una pelea chingona? ¿Un empate con sabor a victoria? ¿O cómo la sentiste tú? Pues un empate con sabor a robo, cabrón. Ok, a robo completamente. Sí, la neta, yo pienso que sí le gané, pero como era una eliminatoria para pelear con Óscar de la Hoya. Ok. Era una eliminatoria para pelear con Óscar de la Hoya, pues dejen fuera al pinche José Luis. Y dicen por ahí los rumores, las malas lenguas, que Óscar de la Hoya como que parece un poquito para no llegar hasta él. ¿Crees que sea cierto o no? Pues es que es el buceador. A huevo, pues, o sea, imagínate, o sea, eliminatoria para pelear. Bueno, de hecho, de hecho, la prueba más así factible es de que la pelea siguiente de Cuartey fue con Óscar de la Hoya. Y se vio rápido y todo, pinche de la Hoya, pues lo madre. No, y también, pero sí, lo pusieron de nalguitas al compa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tuvo buena. Sí, tuvo muy buena la pelea. ¿Tú cómo te hubieras visto una pelea con de la Hoya? ¿Cómo lo hubieras vislumbrado tú? Porque él era rápido también, también tenía buena mano izquierda como tú y usaba mucho su larga distancia. ¿Tú cómo te hubieras visto? El hubiera no existe, yo sí lo he dicho, perdón, pero estabas a un paso, güey. Sí, yo creo que hubiera sido una pelea muy interesante, muy, muy, muy chingona si se hubiera parado él a cambiar golpes. Entonces, como lo hizo con Cuartey, que no creo que lo hubiera hecho. No, pues ha sido límite. Entonces, yo creo que lo hubiera amadreado, la neta. No con la mano en la cintura, pero sí lo hubiera amadreado. Pero sí. Está como todo su trabajo y todo, pero tenía las cualidades para decir. Sí, pues de hecho, fíjate, en ese tiempo estaba Tito Trinidad, Fernando Vargas, Winky Ray, estaba Wittaker y nadie me dio la oportunidad de ellos, nadie. No sé si era la oportunidad, güey, o el equipo que tenía de que no pudo negociar ese tipo de tiros. No, yo creo que no se dio la oportunidad porque tu nombre empezó a brincar un chingo, güey. O sea, te empezó a ver pelear, te empezó a ver cómo empezabas a tirar cabrones. Entonces, cuando uno está arriba por lo regular, el promotor dice, no, déjame aviento tres, dos, tres y échamelo. Nadie, ningún boxeador dice no a las peleas. Es el promotor el que cuida la carrera. Entonces, yo creo que empezaron a limpiar el camino. ¿Y qué pasa por la mente del maestrito que dices, puta, tengo el potencial de enfrentar a este, a este? ¿Qué pasa? Decías que era error de los promotores. De cierta manera y también, pues no me clavaba tanto, la neta, me valía madre. O sea, yo veía la, yo sabía que podía llegar y que iba a llegar la oportunidad en su momento de acuerdo. Y cuando llegó, pues otra vez hicieron su jalada. De ahí. Cuando llegó la pelea con Jimmy Page. Ajá. Estuvimos entrenando en Florida. Allá con los señores Charin, en paz descansen. También, sí, se fallecieron, ¿verdad? Y el viejito Ludua también en paz descansen. Y este, resulta que me adelantan la pelea tres semanas. Tres semanas, sí tú sabes lo que son tres semanas cuando ando levantando de peso. Más si, si tenías tus problemas de peso, es muchísimo. Andaba, andaba, andaba pariendo chayotes, cabrón. Gacho, gacho, gacho. Batallé mucho para dar el peso. Y este, total de que me dio el tiro a, a, a Page y, igual yo, 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 igual y, perdí, yo creo que, no sé, yo creo que sí, por, andaba muy, muy. Estoy, sin energía, pero. ¿Cuántas libras te quitaste una semana antes o dos días antes? Me quité como unos días, ¿no? Para que la gente sepa. Una semana me quité como unos seis, siete kilos. Uy, como unas quince, dieciséis libras. ¿En esos días? Sí, en esos días. Porque, te digo, porque fue muy, o sea, estaba planeado bajar las tres semanas. No, pues tuviste que cumplir nada más, ¿no? Sí, o sea, la neta, este, en paz descansen mi jefe me decía, ¿sabes qué hijo? Si quiere la, la, la suspendemos la pelea, que causa una pelea obligatoria para ese güey. La podemos, y yo le dije, ya, le dije, ya dimos el pelo, le dije, ya, no pasa nada, le dije, me recupero de aquí a mañana. Y, no, no me pude recuperar, neta. No me pude recuperar y, este, pues pierdo, pierdo decisión ahí, pero ahí viene, ahí viene lo chido. Sí, lo que te iba a decir. Ahí viene lo. ¿Sentiste que no despuntaste y qué dijiste? Agarro otro camino. Ahí viene lo polémico de qué, del, del dinero. ¿De los innombrables o de qué? No, 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 de los dineros, de, 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 de los sueldos tan, tan. Tan bajos que te tocaban. Tan bajos que me pagaban, sí. Para el peso que tenías, más bien. Y, yo digo que para el nivel que traía. Sí, no, yo te menciono que estabas en un top dentro de los más grandes. Entonces, este, recuerdo que le reclamé yo a René Martín y le dije, oye, pues, ¿por qué tanto, por qué tan, tan, tan raquítico, tan pobre el pinche sueldo? O sea, no mames, digo que en ese tiempo estaba entrenando yo en, ese tiempo, para esa pelea entrené en Florida, estaba, este, este, ¿cómo se llama? No, te los acabo de mencionar, cabrón. No, te iba que tú, güey, no mames. Ya pinches locos. No sé ni cómo me llamo, güey. Sí, bueno, había varios campeones del mundo, David Tua. Winky Wright, David Tua, este, Wade Taker. Así quedan, así quedan. Lo que te digo, somos boxeadores, ¿eh? Así quedan. Este, que en paz descanse, que es de Nueva York, que tiene también una trilogía bien chingona con un inglés. Sí. Nada más que, pues, el nombre. Ahorita nos acordamos de ese cabrón. El nombre, pues, eso te va a ver. Ya hubiese sido bien Mandy, güey, en su vida. Sí. No se acuerda uno, bien codo, ¿no? Bien codo, ahí dicen. Este, y yo veía los sueldos de ellos y decía, no mames, o sea, me pagan la mitad de la mitad que le pagan a estos cabrones. Menos de la mitad, güey, pa'l peso. Bueno, total de que ya se le dice de pedo a él, la chingada, salimos de pedo, ¿sabes que, René? Yo voy a contratar a otra persona para que negocie mis peleas y la chingada. En ese tiempo yo estaba firmado con Luduva. Su matchmaker de Luduva y de los señores Charin es Fernando, no, Fernando, este, Jorge Marrón. Marrón. Jorge Marrón, este, y luego me habla Jorge Marrón y me dice, hay una pelea, ya tienes pelea, José Luis, órale, ¿para cuándo? Para tal día, con Chet Molle, órale, ¿y cuánto de barba? 50 mil dólares. Mamá, ¿y con Chet Molle? Sí, Molle, en sus tiempos, cuando estaba Molle. Sí, 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 lo que te iba a decir. Y me iba a decir, no mames, güey, 50 mil dólares, es un chingo de feria. No, para tus pesos, no. No, no, mames. Tal de que yo cometí una grosería y le dije, es que, güey, ferialos en penes, güey, métetelos en donde quieras, en las orejas, donde te quepan, güey. Se ofendió mucho el señor, total de que, desgraciadamente, caigo yo en una depresión y me refugio en la droga. ¿Qué tipo de drogas, qué tipo de depresión? ¿Por qué depresión, güey, de que dices, ah, me voy a dar en la madre, o depresión, como dicen, drogas, y qué tan pesado las drogas, güey? Muy pesadas, güey, que no se lo deseo a nadie, güey. Platícanos, porque quede como ejemplo, aquí nos siguen muchos esboxeadores, mucho todo, boxeadores activos. Bueno, normalmente no me gusta platicar, pero lo voy a platicar con toda la confianza aquí con ustedes. Por favor. Yo que hago una depresión, no sé de qué pinche tipo de depresión, pero me fui a embarcar en lo más malo, en lo más bajo que pude haber caído. ¿Por qué? Porque empecé a consumir piedra, cocaína cocinada. Empiezo, y para que lo sepan los chavos, empiezo uno muy eufórico en las fiestas, güey. Llegaba el ladisco y me daban a tener fumadas y salía, ay, la chingada. No, güey, a los tres, cuatro meses, güey. Cállate la boca. Encerrado, güey, en una casa que tenía ahí en el centro. Encerrado totalmente, güey. Una cosa deprimente, totalmente horrible, güey. Como abandonado. Que no se lo deseo a nadie, güey. Pobre de mi jefe, pobre de mi jefa. ¿Cómo batallaron, cabrón? ¿Cómo sufrieron conmigo, güey? Con esa pinche adicción. Es que yo creo que más que romperte a la madre, tú se la rompes la madre en la familia. La verdad, lo hacemos sin darnos cuenta. En tu caso, esa depresión fue lo que llegó ahí. Desgraciadamente, desgraciadamente le digo aquí, no teníamos el criterio suficiente, los boxeadores, como para tú poder ir a un psicólogo, a un, a que le decimos locólogos aquí, porque tiene otro nombre, psiquiatra. Yo creo que un psiquiatra te hubiera sacado del bache. Pero nosotros, boxeadores tan necios, tan cerrados, decimos, pues si no estoy loco, no mames, yo no voy a hacer eso. Pero creo que hubiera sido el mejor camino para ti y para tu familia. Pero perdón que regrese al tema, fueron cuatro meses. ¿Qué pasó en ese transcurso de cuatro meses, güey? Pues me hundí más, güey. Me hundí más, ya no salía de la casa, güey. Todo el varo que tenía me lo pasaba mandando pederoga, este, la chingada. Tanto fue mi... ¿Tu adicción? Mi adicción, güey, que me compré un kilo de cocaína. ¿Un kilo? Un kilo. ¿Un kilo para ti solito? Sí, para mí todos los gorrones que tenía. Bueno, esos sobran, ¿eh? Cuando hay vicio, alcohol y todo ese tipo de cosas. 75 mil varos me costó en ese tiempo. No mames, un kilo. Un kilo. ¿Un kilo para cuánto tiempo? No, güey, no sé, güey. No sé, pero me duró bien poquito, güey. No mames. Sí, güey. O sea, pues estás hablando de un kilo, güey. Y te digo, o sea, la vez que lo compré y hice el vino y todo el pedo, me sentía el rey del mundo y la chingada, pero yo lo hacía con un fin de darme la madre. Pues con un kilo te caería a suicidar, prácticamente. Sí, la neta, sí, güey. Y bendito mi padre de Dios, güey, pues estoy aquí, estoy medio... Y bien. Medio acuerdo, güey. No, y bien, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo de vida, va a servir muchísimo este podcast porque para la vida que nos estás platicando, güey, yo creo, quiero pensar que está Chávez, estás tú, con un ritmo de vida muy complicado, muy difícil. La piedra fue más difícil, creo que Chávez nunca le metió a eso. La piedra te lleva a un pinche abismo que no mames. Y habrá mucha pinche raza que diga, ah, pinche exagerado. Y muchos, muchos, muchos de la de mi ciudad saben qué pedo. ¿Qué? ¿Cuánta fue mi adicción? Digo, pues acabé con mis casas, con mis carros, con mi familia, güey, acabé con... con todo, güey. Peor que cómo empezaste. Con ti, güey. O sea, tú de niñez no ocupabas y terminaste debiéndole más a la sociedad y a la gente. Pero te digo, bendito mi Padre Dios, estoy aquí, estoy de nuevo de pie. Creo que el revés que me dio la vida ahora con lo de mi jefe, güey, fue algo... Hace un año, exactamente, en diciembre, me has sentido pésame a la familia del maestrito, a ti, maestrito. Gracias. Este, yo creo que no, no hay palabras cuando alguien pierde un ser de esa forma, menos por, por, por todos los dolores de cabeza que le diste, güey. Bueno, fueron, fueron triunfos y palabras y todo. No, güey, fue algo vinculado porque haz de cuenta que, digo, que me la pasaba encerrado, güey. Y pues mi jefe, güey, llegaba y me tocaba, güey. Y yo no le abría, güey, lo veía por allá por la pinche ventana, güey, y mi jefe gritándome, güey, 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 la chinga, yo no salía, cabrón. ¿Drogándote? Sí, güey, bien hasta la madre. Piedra en ese, todo el tiempo, todo el tiempo fue piedra. No es culpa. No, 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 mames, esto es programa, güey. O sea, yo creo que sabemos el dolor que tiene, sabemos que a los padres es al... Que menos quieres faltarle al respeto como le hiciste, ¿no, güey? Sí, güey. ¿Romperle la madre al papá? Sí. Porque él dio su vida para meterte al boxeo, güey, ser alguien de ti bien, ¿no? Y este, pues bendito mi padre, Dios te digo, pasé todo ese, ese... Ese infierno, porque fue un infierno, güey. Es un infierno, tiene otra palabra. Este, pude lograr salir y... Después de que tres años, güey, duré dándome la madre. ¿Tres años? Sí, sí, los mismos tres años que Jorge Marrón los hizo para desmarrar mi carrera. Tres años, güey. Digo, en tres años, este, me di en su madre a todo, quise retomar mi carrera, ya no fue lo mismo, obviamente, güey. Ya no fue lo mismo, pero aún y con... O sea, por eso, el otro día he escuchado yo a Fernando Beltrán que el más desmadroso que le había tocado era yo, pero pues ya me toqué, ya, yo ya le toqué en mis... O sea, sí que... De salida. De salida, sí, ya me agarró cuando yo iba, cuando yo quise volver a pelear. Y este, y pues sí, era desmadroso, la neta, ya después ya me valía más madre. Pero no quiere decir eso que... Que porque me había habido madre yo me drogaba antes de pelear, o sea... Eso es mentira completamente, ¿no? Si te fijas, o sea, mi carrera fue siempre muy limpia, o sea, yo nunca tuve pedos con la droga de nada, güey. O sea, eso que sacaron de los rastros de marihuana fue una tontería porque la neta sí fumaba mota, pero yo sabía cuándo y a qué horas, o sea, no iba a desmadrar mi campeonato del mundo por un churro, güey, la neta. Y faltaba el respeto a tu equipo. Exactamente, o sea, no, 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 no fue así las cosas. Digo que después, Jorge Marrón, en el transcurso de ese tiempo que yo estuve tirado a la droga, la neta, porque me tiré la droga que fue el... que me crucificaron mi gente de Durango, ya me tienen como el pinche peor loquito de ahí, ¿no, güey? No se acuerdan de que soy el único campeón del mundo que tiene Durango. Efectivamente, sí, pues pasa, ¿no? Te haces fama, matas un perro y eres mataperro, ¿no? Total, de que no entienden que soy un ser humano con errores, con aciertos, que a lo mejor que cuando tuve esa fama no voy a hablar de dinero, porque más bien es la fama que tiene uno, que todo el mundo quiere saludarte, todo el mundo te la croma, todo lo que tú haces está bien, nadie te dice que estás mal, güey, o sea, y eso, ese ego te lo inflan, güey, al grado de sentirte intocable, güey. La cagas poquito y valió madre todo, ¿no? Sí, no es lo peor. Y este, te digo, Jorge Marrón, en esto juega un papel muy importante porque él era el matchmaker de la empresa, me anunciaba por decir, José Luis, le decía a los patrones, tiene pelea José Luis tal día, y la chingada, mandaban a hacer anuncios, según él me mandaba anticipo, y la chingada, llegaba el día y José Luis no se presentó. Es que andan las drogas. No mames, ¿empezan a hacer esa campaña o qué? Sí, de hecho en internet viene ese tipo de que yo dejaba las peleas tiradas, cosa que es falsa, totalmente, o sea, nunca tuve un compromiso y que lo haya dejado tirado jamás en la vida hice eso, jamás. Responsable ante todo. Sí, yo ya digo. Dependentemente del cagadero, sabías que tenías que responder. Y de hecho, volví a retomar mi carrera y peleé en Las Vegas, peleé en una función de, donde peleó mi camarada este de Castillo, Luis Castillo. Un saludo, pinche Castillo. Con Diego Corrales, tú tienen una compadreada. Sí, sí, sí. Yo estuve también en esa. ¿Peleaste ahí? En esa función. Pero entonces más temprano, ¿no? Porque yo llegué tarde son. Yo peleé en la, peleó, peleó este Rafa Márquez, ¿te acuerdas? Y luego Barrera, digo este Barrera, perdón, este Castillo. Sí. Yo peleé un antes de. No, yo llegué en la derrapa. Antes de la derrapa. Ah, ok. ¿Y qué tal? Pues dijiste Las Vegas, la chingada. ¿No te regresó? ¿Mandé? O sea, dijiste Las Vegas, noqueo, ¿no te regresó ese y yo todavía puedo? Sí, sí, pero ya no, ya los promotores, la raza ya no, como que ya no creyó en mí. Y no los juzgo, güey, pero igual y tenían razón, güey, no creer en mí. Pero no fue por ti, sino por la fama que te hicieron, ¿no? Por la fama que me adjudicaron. Y durante ese desmadre, ¿volviste a caer a la universidad o ya no? Porque, güey, era un desmadre lo que traías, no mames. Sí, güey, machín, pero. Sin fumarte la. No hacías lo que eras, te encerraste nomás a chingarte esa madre. Sí, güey. Hacía fiestas en mi casa, pero no salía. O sea, todo lo que hacía, güey, es que era, no mames, Marcos, es una, es un infierno literal, güey, así como se escucha, güey. Es que dentro de lo bueno, no, no salía en la calle, güey. O sea, ya a veces ni poner música, güey. Ya cállate, güey. Nomás fumando, nomás se oía el pinche, el encendedor, cabrón. Algo bien, bien, bien feo, güey. No, 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 te vas a un hoyo, digo, tuviste la capacidad de salir ahí, pero también entre lo bueno y lo malo, güey, no saliste porque haces más que agadero no estando en tus sentidos, güey. Yo creo que siempre te das cuenta, güey. ¿Crees? Yo pienso que sí, güey. O sea, o hay sustancias a lo mejor que no te hacen acordarte, pero de esa madre sí te acuerdas de todo, güey. Fue lo que estoy viendo. Sí, güey, te acuerdas de todo, güey. Y perfecto, o sea, y es algo bien, bien culado volverse a acordar de todo ese desmadre. Sí, tenías casa llena y desmadre, los amigos, entre comillas. Y después, pues, me quedo en la calle, güey. Completamente. ¿Quién me hizo un paro? Sí, mi jefa. La familia. Mi jefa, mi jefe, este, por ahí con lo poquito que guardé, este, puse mi gimnasio, me empecé a, a medio a rehabilitar la chingada, que nunca me rehabilité totalmente. O sea, siempre le jugué al, al sano y la chingada y, pero ahorita, honestamente, así con los huevos en la mano, te digo que tengo un año sin consumir nada. Este, me ha costado un chingo de trabajo porque lo he hecho sin, sin internarme, sin doctores y sin nada. Solo manté con la promesa que yo le hice a mi jefe de, ¿sabes qué, pá? A lo mejor es muy tarde, güey, pero, pues, por algo tengo que empezar, güey. Pero yo creo que lo estás cumpliendo desde arriba, lo estás viendo, ¿no? Yo creo que ese también queda bien claro. Y la neta, pero, oye, güey, ya es muy poquito que dejaste las drogas. Sí, güey. Y, de hecho, todavía amanezco mal pedo, güey. Este, tengo una nueva relación de dos años con Graciela Tapia, le mando un saludo y un abrazo, mi vieja. Pariente, fíjate, primo, yo soy Tapia. Y, este, empecé una relación con ella y, ah, cómo ha batallado conmigo, cabrón, la neta. Este, pero ahora, ahora me la paso a toda madre, cabrón, o sea, no sé, me la paso diferente, güey. Pues que disfrutas diferente, güey. Sí, güey. Estás haciendo un pinche, un hoyo negro que realmente. De puras pinches mentiras, güey. Te puedo hacer pendejo a ti, a ti, a todo mundo, pero yo, güey, y a mi jefe, pues, nunca lo voy a poder engañar, güey. Pero que es lo que pensabas, ¿no? Ah, estás siendo pendejo, le estoy diciendo que estoy bien, yo la controlo. Sí, no, la he chingado, güey, la neta. No, y ya me, y para mi vergüenza, güey, lo digo con todo esto, no me da mucho orgullo decir, ay, yo fui, me compré un kilo, ay, yo, esto, lo otro. Me da mucha pena, me da mucha vergüenza decirlo, güey. ¿Por qué? Porque tengo hijos grandes, güey. Este, tengo seis hijos. Ay. Con la misma no va a ver. Ay, cabrón. Mira, es Ixchel, José Luis y Dana, Fernanda, Aviu y mi pilón, la negrita. No manches. Sí. ¿Y tu morro si cual boxeo no le llamó la atención? José Luis, este, José Luis III está como que quiere y no quiere, que se anima, no se anima. La neta, este, yo le comento a él que si le va a entrar, le entre con toda la disciplina del mundo, porque a medio Chile, pues yo no, yo no, yo no lo apoyaría. No lo apoyarías. No, güey, porque el box, tú sabes, güey, no es un juego, güey. El box arriesga su vida, güey. Este, pues venos, güey, no quedamos bien, güey. Venos, platicando, güey. Este, pinche casa de la risa, nos dejaron salir, cabrón, para hacer el podcast. No, pues yo creo que toda esta experiencia, y no te debe dar pena, este, maestrito, porque la verdad le sirve a todos los chavos todos los nuevos valores que van creciendo y desgraciada o afortunadamente cuando eres una persona pública y llegas a hacer algo, pues todo el mundo se te acerca y te ofrecen de todo. Y te digo, para mi vergüenza, porque pues mi hijo no le va a dar mucha así como que decir, ah, güey, mi jefe era hasta el culo y la chingada, pues no, güey. O que sepa el cabrón que debe agarrar el camino es bueno, porque si no, ya vio que no está siendo fácil, güey. No, no, no ha sido nada fácil. Te digo que a veces tengo unos pinches sueños bien cabrones y amanezco de un pinche genio, cabrón. O sea, mal pedo, mal pedo, la neta no ha sido nada, nada fácil. Nada fácil. No, pero, digo, lo voy a, lo voy a lograr, güey, y si me tengo que morir, me moriré de otra cosa, no me voy a esa madre. Pero que es lo mejor, en realidad te felicito, esta madre es tipo enfermedad, güey. De repente pasa algún problemita y buscas el pretexto para recaer, pero en este caso, si tienes una nueva relación, si tienes tu pilón, creo que tienes un porqué, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que más que nada por, por orgullo por mí, güey, o sea, la neta ya, ya estoy viejo, ya voy a cumplir 50 años, güey. El 28 de mayo cumplo 50 años, este, como que ya no me queda andar de pinche y loquito, güey, si me entiendes ya, ya, güey, esa etapa ya, güey, o sea, yo me pasé, güey, ya. Ya eso debería haber sido pasado hace un chingo de años y apenas tengo felices un año, güey, o sea, pero, créeme lo que estoy a toda madre, Marcos, que todo eso que he sufrido y batallado en este año, hoy lo estoy viendo recompensado con invitaciones de aquí, que venga tu programa, güey, que pueda volverme a dar a, a, o expresar, güey, te digo que tenemos un proyecto muy chingón en Durango, trabajo en el CONADE. Platícanos, platícanos. Trabajo en el CONADE, güey, en Instituto Estatal del Deporte, este, de hacer pláticas a escuelas públicas, güey, de, de quién es José Luis, el maestrito López, hablando en tercera persona, de, de su vida que ha llevado, de qué lo ha hecho a recapacitar, qué lo llevó a, lo mismo que estamos haciendo ahorita aquí, platicar a los, a los morros en las secundarias, en las escuelas, güey, y ojalá hice de ese proyecto con el, con nuestro nuevo gobernador en, en Durango. Yo creo que te estás tardando, güey, porque es una elección de vida bien cabrona, estuviste sumergido creo que en lo peor de lo peor, y ve, güey, aquí estás. Y de hecho le mando un saludo al gobernador Esteban Villegas, este, ojalá y, y nos tome en cuenta para, para, para ponernos a, más me pongo a la orden para que pueda, esto, si va mil personas y salvo a uno, güey, con eso me voy por bien servido. Es a lo que me refiero, el gobernador yo creo que no debería ni de pensarla, eh, para que haga ese tipo de cosas, muchos excompañeros lo están haciendo, pero, o creo que, eh, la vida que tú llevaste, nadie. No, cabrón, es que ahora, por ejemplo, ahora que estuve en Mexicali, güey, que vi varios compañeros, no, ay, güey, perdón, a ti te veo, güey, excelente, cabrón, o sea, pero hay compañeros, güey, no mames, güey. Y somos casi de la edad, güey. Sí, güey. Tengo 48 años. No, pues más chavo, güey. Pero, ya, tú cumples 50 en mayo, yo cumplo 49 en enero, güey, es un año y cachito, estamos igual, güey. Y ya, ya. Ya estamos chochando, güey, aparte, güey. Tengo que nos dieron permiso, nos dieron permiso en la casa de la risa, salí para venir a hacer el podcast, güey. Ya estamos ahí, ya. No. Este, y pues dime tú qué quieres preguntarme. No, no, lo que pasa es que yo, digo, sigo apoyando al gobernador de Durango, por favor, este, que nos, que nos escuche, porque la neta es una elección de vida bien cabrón. No quise profundizar mucho en el desmadre que él andaba. Bueno, te comento. En los meses. Así para que te, ahí te va la otra, güey. Y después me agarran con un pinche carro robado, güey. A la madre. Y me meten al bote otra vez, güey. Al ser eso. Y ahora las cosas ya están diferentes en el bote, porque ahí ya está, ya está la mafia ahí, la chingada, ya es otro pedo. Bendito Dios. Y fue la neta, yo no me robé el pinche carro, o sea, yo el carro se lo quité a un cabrón que me debía 10 mil pesos, fui y se lo quité al güey, el carro era de la hermana. Y lo reportó. Y lo reportó, sí, pero me agarraron a los dos años, güey, en el centro. Y bien curado, porque es de cuenta, me acababa de chingar una, una cazuela y media de menudo, güey. Ya sobrado, güey, ¿no? No mames, güey. Y yo con un pinche policía me dice, ay, güey, párate, güey. Y yo, ah, cabrón, qué pedo, güey. Pues hasta la madre, así como tú, piorro, güey, ¿no? Párate, la chingada. Y el que que ha robado es la dueña y la chingada. Y empiezo a tirar putazos, güey. Polis y la chingada. Y salgo, güey, a hecho madre, ¿sabes? No, pues me alcanzaron, no te dan de volar, pero me alcanzaron, güey. Se me dejaron caer encima todos, güey. Acá con el pinche boca abajo, güey. Ah, no mames, qué culo sentía, güey. Voy a recordar ese pedo. No, deja tú, güey, que se me quedaba el pinche codo, güey. Se quería salir, güey. Sí, güey, no mames. ¿De la ching que te habitaste o qué? No, güey, sí, güey. Ya, güey, llévenme a la larga, pero levántenme, güey. No mames, güey. Ah, no mames. Total, que bendito mi padre Dios otra vez abogó por mí, güey. Y duré tres meses nada más en el cerezo. Pero tres meses, puta, dentro de un año, güey. Sí, güey, no, ya. O sea, por robo, güey, o sea. Y más porque ya tenía antecedentes yo del asalto. Ya tenía antecedentes, güey. Pues mínimo me hubiera aventado unos seis, siete años, güey. No mames. No, güey, no mames. Dije, ya valió horas y madre. Y aparte, como dices, las reglas cambian, ¿no? Sí, güey. Y ya estaba otro pedo. Pero te digo, bendito Dios, o sea, como quiera mi... Pero tres meses no fueron fáciles, güey. No, güey, no. ¿Qué hiciste en tres meses, güey? Me puse a chambear, güey. ¿Ahí mismo hay talleres? Sí, güey. Hay tiendas, hay cosas que hacer, güey. Ok. Desde muy temprano, si trabajas en tienda, te abran a las cinco y media de la mañana. Porque llega el de la leche, llega el... Llegan los que surten las tiendas. Entonces, pues yo tendido, güey, la neta. Tendido a ayudarle a una tienda y luego me iba a otra tienda. Y me la pasaba en las tiendas y... Y entretenido, güey. Sí, porque se fuera más rápido. Entretenido y bendito mi Padre Dios. Tres meses y pa' afuera. Ah, toda madre. Y dije, ya, ahora sí, ya, no mames. Bueno, pero aparte, pues ahora sí que sin deberla ni temerla, ¿no? Pues sí, pero pues ya, más bien sí sabía yo lo que estaba haciendo, güey, porque... Pero pues te debía, güey. Sabía que no era el carro de ese pendejo. Pero te debía, ¿no? Sí. Sí, pero la hermana no me debía, güey. Sí, no estaba robando a nadie. A ver, ¿y cómo ves del box? ¿Viste la primera pelea del chocolatito con el gallito Estrada? Sí. O todavía no, porque andabas todavía... No, fíjate que no soy muy apasionado de ver el box, la neta. Pero peleas interesantes como esa que me mencionas sí la vi, güey. La vi. ¿Qué piensas de la tercera? ¿Estás con el compatriota? ¿Ves que el chocolatito se puede ir por ese lado? ¿O qué tendría que hacer diferente el gallito? Este, ves que el gallito tiene todo, cabrón. O sea, tiene pegada, tiene boxea, aguanta. O sea, yo creo que, no sé, no sé tú, pero a mí se me dice que tendría que presionarlo un poquito más, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, me dé más presión. Es que, ¿sabes qué? Yo la primera sí la vi. De hecho, trabajaba en Azteca, les voy transmitiendo. Para mí ganó el gallito y se la dieron el chocolatito. La segunda, me gustaba más para empate. Ay, perdón, pinche gallito, vas a decir qué pedo, ¿no? Pero bueno, me gustaba más. Al final de cuentas, un empate es triunfo. Esa tercera, yo creo que ya se conocen bien 24 episodios. Habría que ajustarlo, un poquito que ajustar. Y como yo lo he dicho, porque yo era medio rústico para pelear, güey. Me enrollo en la bandera y chingue su madre. Lo que salga, ¿no? Yo prefería darme la madre, terminar de nalgas, que terminar sentadito. Entonces, yo creo que, gallito, mucho ánimo. La verdad, lo mejor de lo mejor. Ya está diciendo aquí el maestrito, güey, tienes que levantarte con el triunfo. Y regresamos. ¿Cómo te ves? Tú ve cinco años. Ahorita con tu... Llevas un año, güey. La neta, limpio. ¿Cómo te ves? Mira, ya ves que ahora está de moda las exhibiciones, la chingada. Yo traigo una hernia en el ombligo y me esperan... Perdón que te interrumpa, pero hiciste una. Hicí una exhibición. Platícala, platícala. Hicí una exhibición con José Luis Castillo. Bueno, de hecho, nada más me iba yo a firmar autólogo y a saludar a la raza ahí en Mexicali. Le agradezco un chingo a la gente que me llevó para allá. Aunque no nos hayan cumplido con el barro. Híjole, chingada. Te pasó igual, regresaste a tus tiempos antiguos. Sí, güey. Y ya estando ahí, una exhibición, un castillo sobre. Y el pinche Castillo está ahí, un flaquito, güey. Sí, 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 como que se cuida. Dice que no el güey, pero creo que se cuida, ¿eh? No, como el chingado de que no, sí, yo digo que sí. Sí, está largo, flaquito, bien. Sí, hoy tiene la mano pesada el güey, ¿eh? No, bueno, imagínate. Aparte de ser el mejor sparring de Chávez, pinches pelionones, güey. Sí, güey. Con corral, con Mayweather. Fue el que le ganó a Mayweather prácticamente. Sí, le puse una chinga a Mayweather. Para mí ganó él. A mí también. Fue el que le quitó el envío. La primera sí le ganó. ¿Y qué te sentiste arriba del ring, la gente, los gritos? No, no me gustó culiado, no había entrenado nada, güey. De hecho, fue mi hijo conmigo y Toño Baldomino, que les mando un saludo a mi hijo José Luis y al Toño. Tengo un peleador que pelea el día 2, el día 2 de diciembre, en Durango. Peleadorcito de 4 rounds, de 6 rounds. Lo tal de que le dije a mi hijo, le dije, ve, dile al campanero, güey, que lo haga de un minuto y medio. Ok, ¿de 2 no? No, güey, no, mami. Porque las de la televisión son de 2 o 1. No, de un minuto y medio, güey. Oye, andaba pariendo chayotes. ¿Cuántos rounds, güey? 3 rounds. Ah, ok, 3 rounds. Pero no entrené nada, güey, no mames, o sea. Y luego fumo, fumo cigarros ya. Ah, ok. La neta, que también me he quitado ese vicio poquito a poquito, le digo, pero no, no, no puedo, algún día puedo, ojalá y pueda quitarmelo definitivamente, pero, este, la condición de un fumador, puta madre. Sí, no, está medio parado. Es horrible, güey. Es horrible, güey, me andaba ahogando la chingada. Sí, no, entonces, ¿qué? 3 roundsitos y qué. Yo le traí una pinche, una. Una hernia. Una hernia en el ombligo, güey, le digo, le digo, a Castillo, oye, güey, le digo. No me pegues abajo, güey. No me vas a pegar. Lo primero que haces, hijo de su pinche cola, le digo, pum, me clavo un pinche absote en la panza, le digo, no mames, güey. Te hubieras acercado, te dijo, la chingada, güey. Le dije, güey, que no me pegara. Pues te divertiste, ¿no? Al final del día, el ambiente, la gente. Sí, y a ver con mi video con, digo, volver a ver o saludar o conocer bien a Luis Ramón, güey, este, a la cobrita, no lo conocía, güey. Está re loco, güey. Sí. Ese güey quedó la diabla, güey. Cuando hicimos aquí, le decía, ponte el otro lado, güey. Y el otro día que estaba viendo un programa, es que como que me andaba coqueteando porque se me recargaba, güey. Sí, güey, se ponía. Qué mamón, güey. Le digo, no mames, dice que ahorita se pa allá, güey, soy men, cabrón. Ya, se cagaba la risa, pues también llevó una vida bien cabrona, ¿verdad? Sí, güey, sí. De hecho, de hecho, es algo que se tendría que platicar para hacer un, de hecho, Castillo inició un proyecto que dice él que, no me dejará mentir, él me platicó que quería hacer como un sindicato para los boxeadores retirados, ya digo, o sea, un sindicato para boxeadores activos que cuando se retiren tengan algo para el retiro. No sé cómo se puede manejar eso, desconozco, pero dice que no hubo quien le diera bola, Ni le van a dar bola. Eso yo lo propuse cuando era, además, cuando estaba yo estudiando, güey, que era campeón nacional, propondría yo, proponía un sindicato para boxeadores cuando se retiraran. ¿Y por qué no se dio, güey? Porque nadie me hizo caso. Yo estaba donando un terreno que tengo para Xochimilco y ofreciéndoles que invirtieran, o sea, que yo daba el terreno, invirtieran, pusieran talleres y cuartos para que acabaran en la calle, pero los tuvieras trabajando, los tuvieras haciendo algo. ¿Te das cuenta que se lo estaba diciendo aquí al escritorio, güey? Nunca me hicieron caso. Puta madre, estamos en los proyectos que son, güey. Porque normalmente al boxeador lo enseñan a eso, a boxear, güey. Nomás te haría putas. A tirar chingados y no te enseñan a administrar, güey, no te enseñan a... o no te exigen que estudies, güey, o... Bueno, yo creo que eran nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, hoy... Hoy actualmente son empresarios, son gente preparada, ya los boxeadores, los colegas. Sí. ¿No? ¿O cómo ves tú actualmente? Pues, yo creo que son contados, ¿no? Los que... Pues, hasta México, mexicoamericanos, gringos y mexicanos ya piensan diferente, güey. Sí, pero todavía hay las mismas historias que te encuentras, güey, de que... De los innombrables que te chingan peor que nada, güey. Así es. Mal necesario, porque uno solo, pues, ¿qué haces? Nada, güey. ¿No? Pero esa idea está muy chingona y yo creo que deberíamos de retomar el caso, no sé, o sea, debería de... No sé, ¿alguna autoridad a tomar en cuenta eso? Voy a buscar, voy a buscar este... Platícalo con Castillo, güey. Yo voy a hablar, yo tengo su teléfono, el cabrón. Yo tengo, no sé si es el mismo, pero tengo yo un contacto de él también. Ah, estábemos. Sí, porque recuerda que estábamos hablando, íbamos a hacer una exhibición. Ajá. Y de repente creo que se le rompieron las medias al güey. No es cierto, ficha Castillo. Creo que te enfermaste, güey. Creo que te enfermaste. Y ya, iba a ser en Dallas, güey. Y pues ya, me habló el promotor que le habló a otros... Este, boxeadores, y pues que nadie quiso. Nadie quiere a veces con barrera porque hay mala fama de que soy manchado. Fíjate que no soy manchado. Simplemente me gusta llegar bien. Correr, entrenar, este, moverme, así como que raro, ¿no? Y como estábamos aquí, iba yo a hacer uno también con el Reible. Yo sí le dije aquí, pues entrenate porque te voy a romper a tu madre. Y yo creo que vio que sí era verdad. Y puta, la canceló, güey. Oh, me duele esto. Y ay, que me dio comida. Y se cayó, güey. Le puso como cinco pretextos. Y como que me hizo esa fama, güey. De que si tengan cuidado, el pinche Barrera. Le dijo a Castillo. Le dijo, ten cuidado porque me dijo que te iba a romper tu madre. Yo le dije con Castillo y le dije, no, güey. O sea, no mames. O sea, hay cosas. Tú eres mi compa. ¿Y si te calientes, güey? De las exhibiciones, no, güey. Hice una con Soto Caraz. Y ese güey sí se le fue el rollo. Está más loco que nosotros dos. Yo dije, pues una exhibición. Empecé despacio. Es que me empieza a tirar bien duro, güey. Le dije, qué pedo. Y la esquina le gritaba, síguelo, síguelo. Y yo, no mames. Pues le tuve que meter sus putazos, güey. A huevo. O sea, yo sí dije, está bien. Yo soy a toda madre. Pero, pues, es una exhibición. No, pues ya le metí sus putazos. De hecho, la gente dijo, no mames. Era una pelea. Hice una segunda con Ponce de León. Y a medio gas. A medio gas. Pega durísimo, eh. Me dio un putazo aquí en la 100. Dije, oye, la madre. ¿Con qué me pegó, güey? Y Ponce de León era un... Éramos del mismo peso. Supergallo. Y acabo de hacer una en Manchester con Ricky Hatton. Nos dimos buen tiro. No, no, pinche Hatton. Le gustan los putazos. Ahí mandaremos algo. Que todos tenemos preparado. Y es la tercera. ¿Qué hago? Pues ahí te encargo ya. Me dices, ¿cómo me veo yo en cinco años, güey? Sí, pues sí te dije. ¿Cómo te ves en cinco años, güey? ¿Tú cómo te vislumbras con una vida sana? Sí, muy sana, güey. ¿Y con qué planes? Aparte, pues estoy escuchando tres boxeadores. ¿Traes ese rollo de ser promotor? No, no, no. Mira, tengo nada más un peleador. Este, y mi hijo que anda queriéndole ir rascar los huevos al tigre. ¿Cuántos años tiene? Tiene 21. Ok. Este, muy bueno el güey, la neta, pero... Pues apóyalo, cabrón. No, pero está, o sea, no es que no lo apoye, güey, sino que... Pues si yo no veo la respuesta de él, güey, de ser disciplinado, güey, pues cómo chingón lo voy a apoyar. O sea, si quieres leer la cartilla, no, a ver, cabrón, ¿quieres ser boxeador? Está bien, arriba. A ver, güey, léasela, güey. A ver. José Luis. José Luis Junior. Güey, si quieres ser boxeador, te voy a decir dos cosas. Mis hijos también, tengo dos que quieren ser boxeadores. Primero, les exijo la escuela porque ya les dije, esperen herencia ni pura madre. Yo trabajé para darles una buena educación. Darme buenas calificaciones, paso número uno. Paso número dos, si estás dentro del deporte del boxeo, lo primero es disciplina, porque es un pedo, ¿eh? Tienes que levantar a correr temprano. Tienes que olvidar de las fiestas, de las viejas un ratillo, sin tener tu novia, pero habrá que agarrar distancia. Y número tres, yo creo que lo más importante, demostrarle a tu papá que si traes ganas, si traes el chip, puede ser hasta mejor que él. Entonces, métete en la cabeza, no vas a hacer sufrir a nadie porque tú te vas a subir al rin, te vas a ver en la madre, porque vas a hacer sufrir a tu jefe, güey, de ver que te estén pegando. Entonces, la neta, es el mismo que le digo a mis hijos, yo no voy a sufrir de ver que te estén pegando, cabrón, tienes necesidad. Pero si lo quieres hacer, lo estoy apoyando, tiene 20 años, apenas está entrenando el güey, está en Los Ángeles. Lo voy a soltar, tengo uno de 13 años, se acaba de aventar un tiro con un paisano mío. Este, yo soy de Ixtacalco y el paisano es de Ixtapalapa. No, güey, órale, te voy a romper tu madre, así como hablábamos todos los chilangos. Y son bravos, cabrón. Sí, güey, no, pues me viene espantado, pero le gustó, güey, se dio un tirazo, güey, se dio un tirazo. Llegó aquí y me dijo, papá, quiero aventarme otro tiro. Entonces, ya hablé con él, porque me va mal en la escuela. Le dije, está bien, me vienen calificaciones. Ah, güey, se va a ser bueno, güey. Y pega duro y está grande. Y sí les digo, güey. Somos malos en la escuela, güey. Somos buenos para tirar el chingazo, güey. Quiero ser como, no seas como tu papá, vislúmbrate ser mejor. Y yo creo que hay que ponerle ese chip. A José Luis Junior es lo mismo. Fíjate que te queda excelencia debido a lo que le pasó a tu jefe, esos baches que acá. Pero mira, aquí lo tienes, güey. Aquí lo tienes para enseñarte lo que él aprendió y para que pueda ser, aparte de un gran campeón del mundo, una gran persona, extraordinaria persona. Y actualmente estos proyectos, ¿tienes gimnasio, entrenas a alguien? ¿Vas a estar en el CODE de allá? Sí, estoy en el CONADE. CONADE, ahí se llama CODE, aquí se llama CODE. Y se llama Instituto Estatal del Deporte. Con varios proyectos que acabo de meter ahí con la nueva administración. Espero y lo tomen en cuenta los proyectos que traigo. Y te digo, yo me opero el día 15 de diciembre. Primero, Dios salga todo bien. Pienso ponerme a entrenar. Pienso bajar unos kilitos y la chingada. Porque me gustaría, no sé, del rato que lo platiquemos o de una vez, que me conectaras para exhibiciones, güey. Yo estoy puesto para darme la madre hasta... No, yo le voy a pasar tu contacto. Hasta con tu tifrutis. ¡Me quiere madrear! No chinges, güey. Y que me he portado mal, güey. Nada más dije que teníamos la misma edad, no mames. Entonces, ¿te ves ligado al boxeo todavía? ¿Te ves ligado al boxeo el resto de tu vida? Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Pues es que la neta es lo único que sé hacer, güey. Y sé hacerlo bien. Creo que como entrenador... De hecho, estuve trabajando con el junior en Ciudad de México. Porque se me da mucho lo de la gobernadora, güey. Muy cabrón para... Yo creo que me lo heredoso también mi jefe, güey. Se la agarra chido y todo. Sí, güey. Me gusta... Sí, güey. La neta sí la agarra muy chingón. Y le caché unos... Unos raunes allá en Durango. Cuando fue a pelear este... Con Marcillo. Invité a Julio al junior al gimnasio. Y le caché unos putados. Me dijo, no, güey. Vámonos para allá. Y me estuve dos semanas, güey. Porque... Este... Rodolfo Chávez, este... Le mando un saludo. El tío. Le mando un abrazo. Este... Pues mal pedo, la neta. Pero me regresaron. Este... Pensando a lo mejor que yo tenía mala influencia con el junior. Ya ves que también al junior le... Ah, es que se queda... Sí, se hace una fama, ¿no? Ya, entonces, la neta, yo jamás... Este... Afectaría o le ofrecería a alguien que estimo. Y al junior yo lo estimo bastante, la neta. No, definitivamente. Yo creo que se daña uno. Pero no tiene la capacidad de dañar al... No, y... No, la neta, o sea, siempre... Siempre fue un adicto solitario, pero... Qué bueno. Al fin y al cabo... Te destruyó uno solo. Al fin y al cabo, pues un adicto es un adicto, o sea, y... Seguiré con esto batallando, batallando, o sea, echándole huevos a... A mi recuperación, güey, creo que... Más huevos de lo que le has echado, creo que le he echado más huevos hay que en el boxeo. Sí, güey, la neta ha sido... La neta, la neta ha sido muy, muy difícil. Y seguir haciendo. Sí. Por eso mismo... De hecho, me pongo sensible, güey. O sea, no me acuerdo y me dan ganas de llorar, cabrón. Pues no es malo, eh. No es malo. Tengo que los psiquiatras y psicólogos dicen que creo que el mejor escape de tu cuerpo es llorar. Es como un... Del carro, un radiador, güey. Si no lloras, no sudas, algo tienes mal. Entonces, nunca es malo. Ya que no te gusta mucho el box, güey, pero a ver, platica. ¿Viste la del zurdo, Bibol? No. No la viste. No, para que nos platicara de la pinche revancha, güey. Aquí... ¿Tú cómo la viste, güey? No, yo sí la vi, fíjate, el zurdo lo tuvimos aquí, güey. Esa todísima madre, así como tú. Este... Nos fuimos de fiesta, hicimos... Yo te doy una cosa antes, disculpa que te interrumpa. Yo pensé, así, a ojos cerrados, güey, que le iba a ganar el zurdo a ese güey. Yo también. Yo también. Y no más porque lo dijo, güey. Porque yo fui a su campamento, güey. Lo vi destrozar las gobernadoras, lo vi, dije... Güey, no mames, va a ganar. Pero yo quiero... ¿Qué le pasó, güey? Quiero pensar... Ay, no le iba a decir, pero bueno. Me presiona el pinche Alfredo, güey. No le iba a decir, pero quiero pensar... Fíjate qué zurdo cuando lo tuvimos aquí de invitado, güey. La primera vez vino con la esposa. La segunda vez vino sin ella. Oye, güey, qué pedo. No, es que pues me corrió y la chingada, tengo problemas con ella. Yo quiero pensar. Y tú lo sabes. Los que fuimos deportistas sabemos. Si tú estás mal en casa... Emocionalmente. Estás mal en todo. Sí. Entonces yo quiero pensar que el zurdo, independientemente de que estaba destrozando en el gimnasio, independientemente de que estaba haciendo bien las cosas, su pensamiento no estaba en la pelea. Yo quiero pensar que, y no estamos echando culpables, se lo digo, pero a mí las veces que estaba yo mal con mi esposa, son las veces que más mal me iba arriba del ritmo. Entonces, no es pretexto, no es nada, habríamos que platicarlo con él. Si no subes al 100% y se lo he dicho a mis hijos, no te debe doler ni una uña, porque la verdad te vas y no estás en la pelea. No, simplemente que traigas el pinche chorro poquito grande o algo y ya traes la pinche... Que se me va bajando. Exactamente, ya traes el pensamiento en otra cosa, con un problema... Me corrió de mi casa, mi señora, mis hijos. Yo quiero pensar. Digo, ya platicaré con él. Y la neta, yo a ciegas daba que iba a ganar el zurdo, güey. Yo también. Que iba a poner una chinga. Yo también. ¿Por qué? Porque es más grande de tamaño, porque tiene la mano bien pesada, porque sabe boxear, por todo lo que... No, no, porque además... Y aparte, ¿sabes qué? Déjenme decirles, vengo bien volado, güey. Vengo bien volado, ¿eh? ¿Por qué? Estaba yo trabajando en Los Ángeles. Me quito el micrófono, volteo y me dicen en mi hispan inglés, ¿me puedo tomar una foto con el mejor guerrero mexicano? Pues yo volteé, ¿no? Era b-ball, güey. ¿Dónde está? Claro, es mío, sí. Yo soy el mejor guerrero mexicano. Y yo, ah, bueno, o la tomamos. Digo, bueno, ya que te tomaste una, pues me tomo una, ¿no? No, que todo mal, ¿no? Y me escribió en mi Instagram, güey. Ahorita se lo voy a enseñar de redes al jefe, dándome las gracias, güey, que había sido un honor poder platicar conmigo. Y yo dije, no, no, digo a mi vieja. No, pues que es la neta, güey. Me faltó un hilo, güey, para que me trajeran así del aeropuerto, güey. No, pues que es la neta, güey. Ese es un, la verdad, en lo personal es un orgullo, o sea, es una satisfacción este conocerte, tratarte, güey. Y, pues la neta, eras un chingón, güey. Pero que te lo diga el que le ganó lo mejor que tenemos, güey. Pues sí, ya. Le ganó a nuestro estandarte, que era el canelo, güey, que era el abanderado. Y en segunda le ganó al segundo más potencial que yo veo y veía como que iba a seguir los pasos de canelo. Entonces, la neta, así, como tú, güey. Me puse hasta chinito, güey. No, no, pues de la emoción le hablé a mi señora, a mis hijos, güey. Y decía, ¿cómo crees que le saco foto donde me dio las gracias escribiendo? Me dije, para que vean. No es mentira. Entonces, ay, disculpen, pero sí, la verdad, tenía que decirlo. Venía volado yo de Los Ángeles, güey. No, pues con toda la de la ley tenías que… Pero, ¿sabes qué? Quisiera, quisiera, ya abusando de tu amabilidad, que en una de tus primeras pláticas nos invites. Ah, con todo gusto. Quisiéramos tomar una reseña del mensaje que le vas a dejar a toda la gente, a todos los deportistas, ya sean empresarios, deportistas, al tipo de gente que te vayan a sentar o que les vayas a dar una plática, nos gustaría mandar cámaras de un round más. Para que, pues, empresarios, toda la gente vea lo que viviste y escuche y que les puede servir, ¿no? Para los empresarios, para los deportistas y que sea un modo de que te empiecen a contratar, ¿no? Y también para que se quiten esa idea de José Luis López, que más bien es pura pinche fama, la neta, o sea, porque créeme lo que soy, bueno, yo creo que soy muy noble, no soy muy pinche escandaloso más que cuando me la hacen si me la pagan, o sea, no soy muy dejado, soy muy pinche, pero ojalá y todo esto que hoy vine a hacer aquí contigo es de frutos más adelante, lo cual te lo agradezco, se los agradezco a todo tu equipo de grabación infinitamente. El gringo, es aquí jefe, pinche gringo jefe aquí de cama. Gracias, de veras. Alfredo, es el chingón de las redes sociales. Muchísimas gracias, neta, se los agradezco. ¿Cómo te llaman, mi compañero? Alfredo. Alfredo, te lo agradezco un chingo, llegó y me dijo, ya comiste, ya almorzaste, chingaste un cigarro, estoy todo nervioso y te lo agradezco un chingo y mira, se me fue una pinche chinita, neta, se los agradezco de amadre el tenerme aquí, el soportarme un ratito, este, contarles mis tragedias, mis vivencias, espero y todo esto, no sé, haya sido algo chingón para, para mí fue algo, la neta, muy chido porque retomo lo que, o me siento otra vez vivo, cabrón, porque estar con una pinche figura como tú, güey, la neta. Ah, voy a volver a salir igual, güey, Alfredo. No, la neta, güey, la neta, no es porque te la crome, pero eres muy chingón, güey, o sea, la neta, te lo digo y no, no, porque no, mi compadre le digo, sabes que me queda la imagen tuya, güey, y chingona, güey, que cuando le ganas a Morales, güey, la segunda le dices, dos, güey, dos, güey. No, güey, pero no fue, no fue a Erick, güey. ¿A qué le dijiste, güey? Sí, fue a Mauricio Sulaiman, de que entra mi vestidor, porque tú sabes que Erick pues era hijo de aquel, ¿no? Sí. Entonces llega y me dice, éxito, digo, no, éxito no, Mauricio, le voy a ganar, y que me hace así, ¿eh? Ey, sí, digo, sí, y como tú, no me diste el primer cinturón que le gané, me das los dos, si le ganas, te los doy, pero así como que, ey, sí, güey, eres 130, no eres 130, te van a madrear, como dándome el avión, pues ya me llevo bien, pinche abrazo de Mauricio, eso digo, porque así pasó, ey, sí, güey, sí, te doy los dos, no, cuando terminé, tenía a Mauricio aquí, le dije, no, los dos, pero no, pues yo sabía que, que mucha gente, sí, como tú, decía, no, pues le gané dos veces. Yo pensé que le decías a, a, a mi compa, el terrible, güey, le decías, dos, güey, o sea, dos veces me la pelificaste. Bueno, eso sí fue verdad, pero no, los dos le decía yo a aquel, no, es que acuérdate que ni abrazo nos dimos, no es que le agitó un agua, le pegó a mi papá, güey, yo a regresarme, así es la de a pedo, güey, sí, porque me dice Mauricio, ve y dale un abrazo, no, Mauricio, la verdad le es muy cerrado, perdón por la palabra que sé, le digo, pues no, me dice, Marco, ese es un deporte, dale un abrazo, le iba a dar un abrazo, y me dice, vete a la verga, que me van, vente al agua, güey, le pegó a mi papá, con mi papá, pues me empute más, y a mí iba a regresar y Mauricio, no, no, te lo dije, te lo dije, nunca va a cambiar, me fui a mi, me fui a mi esquina, entonces por eso fue que no, 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 no pudimos ni darle abrazo ni beso, güey, aquí de repente sí se lo quiero dar, un abrazo y un beso, pero en las tres peleas yo creo que no, pero esperamos que no sea la última, no, que nos invites a la primera plática, por favor. No, no, de hecho, de hecho, muchísimas gracias por el apoyo, este, ojalá y yo lo voy a comentar por allá con dos, tres personas, para que tengan la oportunidad de conocer Durango y que vayan a firmar un día, un día no muy lejano a Durango. Por favor, y al maestrito, queremos ver las pláticas a todos los champs, déjame tocar la campana, ya me enseñaron porque era medio pendejo, le pegaba yo aquí y me dijeron eso. Ahí. Un round más MX a todos los champs, síganle poniendo, por favor, estuvimos con el maestrito López. López.